Atala Sarmiento, la periodista tuvo serios problemas de salud. Se descubrió que tengo una condición genética en la sangre. Atala Sarmiento, siempre que alguien esté enfermo, pues hay que tener cuidado. Lejos de México, Atala Sarmiento no pierde contacto con el público que la sigue desde que inició su carrera como periodista en TV Azteca. Especialmente en las filas del conocido programa televisivo Ventaneando. Desde España, país en el cual actualmente radica, suele compartir detalles de lo que ocurre en su vida cotidiana. No solo cuando se trata de dar buenas noticias, pues en ocasiones especiales se ha sincerado sobre ciertas dificultades. Ahora la comunicadora tomó la decisión de hablar de un contratiempo de salud por el cual está viviendo. Mismo que la llevó a buscar asistencia médica, pues debido a esto, Atala perdió muchas fuerzas. Algo que además le permitió reflexionar sobre el cuidado y la atención que debe de poner en sí misma. Atala fue transparente al hablar de lo ocurrido con un mensaje a través de sus redes sociales. Espacio en el que explicó de manera puntual qué fue lo que le pasó. Con sus propias palabras. En las primeras líneas de este mensaje, Atala escribió. Hoy quiero empezar la semana compartiéndoles esto que me sucedió hace un mes y medio. Necesité una transfusión de hierro intravenoso, porque mi grado de anemia llegó a un punto bastante serio. Me había quedado sin reservas de hierro. En otras palabras, sin fuerzas para seguir adelante. Estas palabras, por supuesto, tomaron por sorpresa a todos sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron buenos deseos y pronta recuperación. Al profundizar, la periodista expuso la razón detrás de este inconveniente. Un episodio que le permitió replantear la manera en la que debía continuar poniendo siempre total atención en su estado de salud. Sobre esto, Atala continuó escribiendo. Creo que llegué a este punto porque llevaba mucho tiempo dedicando toda mi energía y fortaleza a arreglar otras situaciones, a componer a otras personas, y me olvidé de atenderme a mí, hasta que mi cuerpo me lo recordó. Soy consciente de que mi anemia tenía mucho de emocional, y hasta que mi cuerpo me habló a gritos, entendí que tenía que cambiar el foco de mis prioridades. Para dar mayor detalle de su circunstancia, Atala Sarmiento dio algunos vistazos desde el hospital, mismos en los que se le observa recibiendo su tratamiento vía intravenosa. De muy buenos ánimos, la conductora también mandó un saludo, siempre positiva y dispuesta a seguir adelante como hasta ahora. Para casi terminar su mensaje, Atala escribió. Ahora estoy en plena recuperación, no solo física, me estoy recuperando a mí misma, reponiendo fuerzas y entendiendo que primero tengo que cuidar de mí, y así tener fuerzas para todo lo demás. La anemia puede ser un visitante silencioso y eterno. La celiaquía también. Tu cuerpo se va empeñando de gluten silenciosamente y te empiezas a enfermar. Te acostumbras a vivir con el malestar cuando permanece. Atala expresó su sentir hacia quienes no toman en serio este contratiempo, pidiendo mayor empatía con todos aquellos que viven un proceso similar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.